¡Suscríbete al canal! 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 La paz en la vida, la paz en la vida, la paz en la vida, ¿cuál es? A la hora de amar yo estoy, y no estemos sin medida. Voy en la vida, vuelta a la vida, que al final un año de no libertad. Voy en la vida, la paz en la vida, que al final un año de no libertad.